Un alcalde, un municipio, un desafío a la bandera de todos, la bandera de España humillada. Entrevista al alcalde independentista de Gallifa. El Ayuntamiento de Gallifa se suma a la larga lista de consistorios que incumplen la ley, en concreto la de banderas, en el caso del consistorio barcelonés, además pues con cierto cachondeo. Así mientras 300 ayuntamientos de diferentes partes de España no ponen la bandera nacional en su fachada, en Gallifa sí la han puesto, han encontrado una forma más original de ponerla y por cierto de faltar al respeto a los símbolos de todos. En vez de poner la bandera española en la fachada lo que han puesto ha sido un pequeño banderín minúsculo. Se lo vamos a mostrar, vean. La delegación del gobierno de Barcelona ha instado a la abogacía del Estado a demandar al Ayuntamiento de Gallifa por incumplir la ley de banderas de 1981. Este consistorio se ha permitido colocar en su fachada una bandera de España, pero de tamaño banderín. Una burda forma de intentar esquivar lo estipulado por la ley. En concreto la ley de banderas de 1981 lo deja muy claro. En su artículo 3 obliga que todo edificio público, con independencia de la administración a la que pertenezca, tenga la bandera de España en el exterior y el lugar preferente. Además de emplearse otras enseñas, la española deberá ser siempre de mayor tamaño. Este incumplimiento podría constituir un delito de ultraje a España o sus símbolos tipificado en el artículo 543 del Código Penal. En cualquier caso, Gallifa no es el único municipio que incumple la ley de banderas. Así, según un reciente informe de la Fundación de NAES, más de 300 ayuntamientos en diferentes partes de España, como el País Vasco, Cataluña o Galicia, vulnerarían la ley de banderas. En el caso de Gallifa, además de violar esta ley y presuntamente ultrajar la bandera española, este municipio se ha hecho famoso por haberse declarado insumiso fiscal. Así, este ayuntamiento pretende dejar de abonar al Estado la tributación de impuesto de la renta de sus trabajadores y pagársela directamente al gobierno regional de Arturmas. El alcalde de Gallifa es Jordi Fornas. Señor Fornas, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Cuéntenos, ¿considera usted que está cumpliendo la ley de banderas con el banderín que hemos visto? ¿Al pie de la letra? ¿Al pie de la letra? La ley dice que... Sí. La ley dice que la bandera tendrá que ondear en el lugar preferente y de honor. Y es lo que hace. Ondear en el lugar preferente y de honor. No está escrito de qué tamaño tiene que ser. Lo único que dice la ley es que en el edificio no tiene que haber banderas de mayor tamaño al de la española. Y no las hay. En el edificio puede que no, pero junto al edificio hay tres mástiles enormes con una bandera catalana, una señera, una independentista estalada y una bandera del ayuntamiento de Gallifa. Son bastante más grandes que la española. Sí, pero no están en el edificio. El edificio. Y esta, la que hemos puesto española, está en el lugar preferente y de honor, tal como dice la ley. Estamos cumpliendo la ley al pie de la letra. Ni más ni menos. ¿Qué es lo que considera usted preferente y de honor? Pues en la fachada principal, donde está el rótulo que dice Casa de la Vila, el lado de la puerta de entrada, es el sitio principal de la fachada del ayuntamiento. ¿No encontró ninguna más pequeña? Había más pequeña, pero hemos puesto esta porque tiene su escudo constitucional y tiene... A lo mejor no se habría visto si la ponemos más pequeña. Ya nos parece bien que se vea, porque así el día que la podamos retirar, pues también se verá que la hemos retirado. Más allá de la gracia que supone todo esto, usted es consciente que este gesto a mucha gente le parece un insulto a la bandera nacional, ¿no? Bueno, no sé por qué. Porque ya le digo, la bandera tiene todos sus requisitos, con su escudo y todo. Es decir... No veo dónde está el insulto. Es decir, señor Fornas, que si yo hago lo mismo con la señera, usted lo considera tan normal y que no estoy tratando de ridiculizar a nadie, ¿no? Si usted quiere poner a la señera, de la medida que le parezca, pues a mí me parece muy bien. No, vamos a ver. La ley de banderas, efectivamente... Nosotros lo que hemos hecho es cumplir la ley. Sí, sí, efectivamente, usted la cumple. El artículo 3 de la ley de banderas dice que la bandera de España deberá ondear en el exterior y ocupar un lugar preferente. En el artículo 6 se especifica que cuando se utiliza la bandera de España ocupará siempre un lugar destacado, visible y de honor. Y pone que si junto a ella se utilizan otras banderas, la bandera de España ocupará un lugar preeminente y de máximo honor y las restantes no podrán tener mayor tamaño. Como usted bien dice, las restantes no están en el edificio, están junto al edificio. Es una bonita triquiñuela para saltarse la ley, ¿no? No, no nos saltamos la ley, la cumplimos, como les decía, pues la cumplimos a pie de la letra. Ni más ni menos. No nos estamos saltando la ley. Bueno, bien. O sea que en ningún momento considera usted ofensivo el hecho de haber puesto la banderita así, ¿no? Vamos, señor alcalde, perdóneme la cordialidad, que se le ve el plumero, que se ve lo que ha intentado hacer con eso. Es decir, yo cumplo la ley, pero bueno, que quede claro que la pongo por obligación, en pequeñito, bueno, para que se note un poquito mi rechazo a la bandera nacional. La ponemos por obligación. Si no la teníamos, si hace muchos años que no la teníamos, ni nos acordábamos de cuándo fue la última vez que estuvo. La hemos puesto por obligación, porque la señora delegada del gobierno se le ha puesto entre ceja y ceja, que en todos los ayuntamientos esté la bandera española, pues la hemos puesto por obligación. Si no, o sea, aquí estábamos todos muy tranquilos, nadie la echaba de menos. Bueno. Pues como se nos ha pedido que cumplamos la ley, cumplimos la ley al pie de la letra. A ver, Pecio Neto, ¿querías comentar algo? Haría falta primero una precisión, ¿no? Ondear es moverse formando ondas. Yo no estoy ahí en el ayuntamiento y no sé si efectivamente la bandera tiene suficientes proporciones para que forme ondas. Me da la impresión de que no, pero bueno, es una impresión subjetiva. Ondear, entiendo que es que se mueve con el viento. Se mueve con el viento. No, ondear, según el diccionario de la letra de la academia española, es moverse formando ondas. Ahora, no sé, en catalán, no sé cómo se dice y qué interpretación hay. Una ya. Ah, entonces sí. Ahí me ha cogido. Es exactamente igual. Una ya es lo mismo que ondear, Pepe, te lo puedo aclarar. Es exactamente igual. Señor alcalde, usted se ha declarado insumiso fiscal. Cuéntenos por qué. A su ayuntamiento. Bueno, no exactamente insumiso fiscal. Nosotros hacemos soberanía fiscal. Porque en lugar de pagar los tributos a la agencia tributaria española, lo hacemos a la agencia tributaria catalana. Y eso no lo considero insumisión fiscal, sino soberanía fiscal. Es decir, que si uno de los 200 habitantes de Gallifa decide no pagarle a usted, al ayuntamiento, los impuestos municipales, porque quiere ejercer su soberanía, a que él decide cómo gastárselos, usted no le va a perseguir y lo va a considerar fantástico también. A ver, si aquí nosotros no nos paga nadie los impuestos, los impuestos los pagan a la agencia tributaria. Y hay vecinos del pueblo que también hacen lo mismo que el ayuntamiento, es decir, que los pagan a la agencia tributaria catalana. Cual que hacemos en el ayuntamiento. Y otros, muchos empresarios catalanes que también lo hacen. Román Centoia, ¿querías decir algo? Aparte de los ayuntamientos que ya se han añadido. Que entonces, si un ciudadano libremente decide pagar las tasas municipales de basura o de jardinería o de agua, las que tengan ustedes establecidas a la agencia tributaria española porque hace soberanía tributaria, usted no le va a reclamar nada. Sí, ya lo hacen. Y ya lo hacen así. Lo pagan a la agencia tributaria. Algunos no. Algunos sí que pagan sus impuestos, su RPF, a la agencia tributaria catalana. Pero son algunos, no la mayoría. Si lo hacen a la española, a usted no le importa. Si las tasas que usted pone a los ciudadanos se las pagan a la agencia tributaria española en el ejercicio de la soberanía, usted como alcalde, a ese ciudadano de su municipio no le va a reclamar ni perseguir. No, no, aquí no perseguimos a nadie. No, no, le estoy preguntando no lo que hace. La gente paga sus impuestos donde le toca y ya está. Si un ciudadano libremente decide eso, usted no le va a reclamar como alcalde, ¿no? ¿Le parece que puede ejercer su soberanía como lo hace usted? A ver, no es función nuestra reclamar nada a nadie. Para eso está la agencia tributaria y si hay algún incumplimiento, algún retraso, pues ya se encargan ellos de esto, de reclamarlo. Nosotros no tenemos agencia en el ayuntamiento para cobrar tributos. Señor Fornas, usted es de Solidaridad para la Independencia, un partido independentista. Debo entender, por tanto, que usted defiende la independencia de Cataluña con respecto al conjunto del Estado español. Pues claro. Sí, pues claro, sí. ¿Y hasta dónde llega esa posibilidad de independencia y de soberanía? Por ejemplo, el Valle de Arán también tiene una corriente que defiende que se independice de Cataluña. ¿Usted cree que habría que dar independencia absolutamente a todo núcleo urbano que lo solicite? A ver, el día que el Valle de Arán tenga una mayoría política que quiera independizarse de Cataluña o de España, pues a mí me parecerá muy bien. Yo lo voy a apoyar. Me parece muy legítimo si el Valle de Arán se quiera independizar de Cataluña. El día que Cataluña sea independiente, pues no tendrá por qué negarse a concederle la independencia si así lo desean los araneses. ¿Y hasta dónde llega ese reduccionismo? Por ejemplo, si el barrio de la Esquerra de la Eixample decide independizarse de Barcelona, ¿también habría que llegar a eso? Bueno, dudo mucho que ningún barrio de la Eixample quiera independizarse de Barcelona. Esto es una situación surrealista que usted saca pero que no tiene ningún sentido. Bueno, tan surrealista como que una parte de España era separarse del conjunto. Es exactamente igual de surrealista. No, no es lo mismo. No es lo mismo porque no es una parte de España sino una nación que forma parte del Imperio Español. ¿Ah, sí? ¿Desde cuándo, señor Fornas? Sorpréndame con ese dato. Desde hace unos 500 años aproximadamente. Al principio de forma voluntaria y después de forma obligada. Es decir, que antes de que fuera anexionado por ese imperio, Cataluña era un país independiente. No lo he leído en ningún sitio. Claro. Recomiéndeme bibliografía. ¿Dónde puede encontrar eso? Bien. Pues lo puede encontrar. Infórmese bien. Que a ver a qué hay bibliografía al respecto. Pero real. Real o inventada por la geografía independentista. No, aquí los únicos que se han inventado la historia son los españoles. Ellos sí que llevan años inventándose la historia y promoviendo su propia versión de la historia. Señor Jordi Fornas, alcalde de Gallifa, a pesar de que no coincido en absoluto con lo que usted dice, le agradezco de todos modos que haya venido al Gato al Agua para expresarnos su punto de vista, puesto que queremos escuchar siempre todas las opiniones. Muchas gracias por habernos acompañado. De nada. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno.